Increíble, Abel Pintos va a llegar este próximo 14 de agosto. Me declaro fan de Abel Pintos y sé que muchos son fans también de Abel Pintos y Cinch Producciones lo hace realidad. El 14 de agosto va a estar en Cochabamba. Javier Pabicín, mi amigo se encuentra de Cinch Producciones conmigo esta mañana. Jaberito, siempre es un gusto conversar contigo. Robert, querido, bueno, la verdad que estamos ya a nada de recibir este gran cantautor argentino. Bueno, para nosotros como Cinch es una experiencia nueva, es un logro nuevo, Robert, traer este tipo de artistas y este artista en especial que viene de llenar 4 o 5 River Plays seguidos. Un artista muy, muy consagrado en la Argentina y en Latinoamérica. Y tenerlo acá en el gran Hotel Cochabamba este 14 de agosto, pues la verdad que es un placer. Es realmente uno de los artistas más talentosos y sobresalientes de la última década, voy a decirlo así, porque realmente ha trascendido con su voz la dulzura que tiene para expresar las canciones. Por supuesto, las fronteras de su país y ha llegado a muchos otros lugares. Ha hecho también, tengo entendido, Javier, algunas canciones junto con otros artistas muy conocidos a nivel internacional. Sí, sí, ha hecho muchos, muchos, muchos feats que se llaman, con artistas Los Ángeles Azules, estableciendo más, ha sacado hasta con Lugra, que es ese ritmo tan pegajoso, tiene con la India, de España, con Malú, de Argentina. O sea, realmente es un artista muy versátil, un artista que mucha gente lo cataloga como un romántico, pero creo que sí tiene mucho romanticismo, pero va mezclado con folclor, con pop, con cumbia. O sea, que lo que vamos a ver este 14 de agosto en el Grand Hotel Cochabamba es un evento muy fusionado. O sea, van a entrar muchos géneros de música y creo que lo último que la gente va a hacer es ir a llorar, a recordar, a agrimear. No, la gente va a ir a bailar, va a ir a pasarla bien y va a tener un show de primera calidad en el Grand Hotel Cochabamba. Yo creo que va a ser una subida de emociones, ¿no? Porque yo tengo unas dos, tres canciones de él que tal vez me van a hacer llorar. Pero también escucho la que tiene con Ángeles Azules, con Luke Wright, te ponen a bailar. El folclor también hay que expresar argentino a este artista, es realmente impresionante el talento del mismo. Y aparte del talento y de que usted pueda ver un show de primer nivel, hay que decir también que el esfuerzo que está haciendo CITS Provisiones por seguir trayendo conciertos a Cochabamba específicamente para que usted pueda ir a deleitarse. Sabemos que no es muy sencillo conseguir dólares ahora y estos artistas no cobran en bolivianos. No, Robert, la verdad que es una situación, bueno, que no solo nos complica a nosotros, es una bola de nieve que poco a poco está creciendo. Y, bueno, lastimosamente yo creo que este es uno de los últimos conciertos internacionales, por lo menos del año. No hay condiciones como para traer. Esto se paga en dólares, como dices, y la escasez y el alza y todo del dólar, pues nos está complicando muchísimo. Y, bueno, ya estamos con un proyecto bastante avanzado para comenzar a trabajar muy fuerte con los artistas locales, que creo que es también un momento, todo se da por algo. Y, bueno, vamos a comenzar a dar la vuelta a esto y esperemos que pronto tengamos una solución como para poder seguir haciendo espectáculos internacionales. O sea que a la gente no les digo que aprovechen porque va a ser el último show, porque yo creo que vamos a seguir con esto, pero sí pienso que va a ser uno de los últimos shows internacionales este año. O sea que aprovechen. Hay todavía algo de entrada, Robert. Estamos con un 70% ya vendido en todo. O sea que la gente que quiere disfrutar, que quiere enamorar, que quiere llevar a la pareja, que quiere ir con la esposa, con los amigos, pues vayan al Hotel Cochabamba, compren su entrada, entren a todotix.com, que es nuestro etiquetero oficial, y sean parte de esta tremenda gira que nos va a regalar Abel Pintos este 14 de agosto. Yo siempre digo, no escatime a veces los recursos económicos para este tipo de actividades que te van a trasladar y te van a hacer vivir un momento diferente. Hay que hacer tal vez un esfuerzo, hay que ir, porque realmente la experiencia que uno tiene cuando va a este tipo de shows es única. No es lo mismo que salir todos los fines de semana. Tal vez o salir un fin de semana normal con los amigos. Vaya a disfrutar un momento que lo va a sacar realmente de la realidad para meterlo en un show de primer nivel con la voz única que tiene este talentoso artista Abel Pintos. A ver, ¿cómo hago? Todo tix, compramos la vía virtual. Hermano, vía virtual, todo tix. El clasicón como yo, que me gusta mi tique, ¿qué hago? Nada, te vas al Hotel Cochabamba a partir de las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche, todos los días, te va a tener Rosita. Muy bien. Ahí reservas tu mesa, ves tu espacio. Tienes entradas desde 300 bolivianos, Robert, para el tremendo show. Tenemos un grupo invitado que va a ser los chicos de Canay, Huascarito Bayón, que le mando un abrazo, que ahora cumple 30 años de artista el Huascar, imagínate. O sea, que va a ser un show muy completito, un show muy sentido, un show de casi cuatro horas con Canay, con Abel Pintos. O sea, que no hay dónde perderse. Y lo más importante, Robert, que es en el hotel. Entonces, es como que Abel Pintos te canta una guitarrada así bien íntima. Entonces, de donde estés, vas a ver bien, vas a escuchar bien, te van a atender bien, vas a tener tu traguito, tu piqueo, para disfrutar de una de las noches más lindas de este año aquí en Cochabamba. Los precios hay para todo bolsillo. Y lo bueno es que lo decía Javier, es el Hotel Cochabamba. Va a ser como guitarrear con Abel Pintos. Pero aparte de eso, desde cualquier ubicación del salón lo vas a poder ver y escuchar la calidez de su voz y la interpretación de las canciones que hace. Es realmente increíble. Este 14, si usted lo espere hasta el día del show, llame en este momento. Puede adquirir mayores informes comunicándose con el número de teléfono que aparece en su pantalla. Ingrese a todotix.com. Puede también comprar ahí virtualmente su entrada. O si quiere ir al Hotel Cochabamba, puede ir al hotel también y ver físicamente dónde se va a sentar y los especios que quedan. Lo importante es que no falle y pase un momento increíble junto a Abel Pintos. Gracias, Javier. Robert, querido, nos los veo allá el 14 y nada más a la gente de una vez compre su entrada porque la verdad es que se están acabando. Yo creo que esta semana podemos estar decretando un sold out y después estás ahí con que cómo no he comprado la típica del cochalo. O sea que vayan de una vez, entren a todo tix, vengan al Hotel Cochabamba, compren su entrada y nos vemos el 14 de agosto después de la entrada del Durcupiño. O sea, hay mucha... Vamos a transmitir y directo. Cochabamba es el foco de eventos, de todo lo que va a pasar ese fin de semana. O sea que los esperamos en el hotel. Un abrazo. Ya lo saben, Abel Pintos en Cochabamba. No de la pausa.